...venían de hacer cuatro goles en casa en los últimos partidos, hoy tres, evidentemente están muy bien, muy firmes, sonidos. Sí, siempre dije que faltaba que el grupo se conociera, que habían venido nuevos jugadores, gracias a Dios se empezaron a dar las cosas, hace rato que por suerte venimos ganando acá en casa, que es importante, acá creo que no se tiene que escapar nada, nadie se tiene que llevar nada de acá, es importante también lo que estamos haciendo de visitantes, que se nos están dando también los resultados, así que bueno, hay que seguir por este camino, no bajar los brazos, con mucho sacrificio, también hay que entender que estamos lejos, nos cuesta el doble, por ahí que a todos los equipos, porque no importa, nosotros hay que seguir con la cabeza sentida en el campeonato, y saber que estamos haciendo los jueces bien, y tratar de seguir por este camino que está bastante bueno. Cada triunfo que suma me parece que tienen el mérito también de que ya han dejado de ser sorpresa, los jugadores saben perfectamente quiénes son y cómo juegan ustedes, igualmente los superan claramente, como hoy en Góñez Álvarez. Sí, obviamente, hoy, gracias a la tecnología y un montón de cosas, vos podés ver videos del rival, analizar jugadas preparadas y un montón de cosas. Bueno, después, dentro de la cancha, los que decidimos somos nosotros, como tíos, gracias a Dios, estamos con la confianza necesaria para salir a encarar los partidos, tanto de visitantes como de local, y bueno, hay que seguir por este camino, saber que no va a ser fácil, y que es un turno largo, y que faltan equipos muy duros, y una seguidilla ahora de partidos, que si bien es muy importante, en donde si le ganás, también te vas a posicionar muy bien, pero tranquilo, con los pies en la tierra, sabiendo que trabajando y con sacrificio vamos a llegar a buen puerto. ¿En el último partido de acá de local, sentí que fue de las más complicadas? Sí, sí, indudablemente creo que sí. En la semana, un colega suyo me ha llamado para hacer alguna nota, y bueno, yo le dije que iba a ser uno de los rivales más complicados. El semestre pasado más ayudé, que le ganamos, fue uno de los rivales más difíciles. Creo que Villa Dalmi es un equipo que tiene centrales muy duros, un buen mediocampo y delantero muy importante. Aparte son jugadores que se conocen, que juegan hace mucho tiempo, y es un equipo propio de la categoría, duro, aguerrido, que te presiona en todo momento, la segunda pelota trata de disputarla siempre, te meten, pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que estar tranquilos, saber que acá en esta casa no se puede donar a nadie, y si hay que meter, vamos a meter, y cuando se pueda jugar, vamos a jugar. El orden es el que mejor se le da hoy. Y tratamos de ser así, ordenado, creo que a un equipo ordenado es muy difícil entrarle. Gracias a Dios, tenemos muy cortas las líneas, tanto en el medio campo, me refiero a la defensa, como en el delantero, y eso también es importante, en el momento en que se pierde la pelota, cuando las líneas están juntas, es más fácil recuperarla, y salir de contra, que es más o menos lo que estamos apostando. Y bueno, nada, tratar de seguir por este camino, que está bueno, y a no bajar los brazos. ¿Es una virtud de esmerado? ¿Ya la venían con Pancaño trabajando, que está juntito? Sí, virtud de todo, virtud del técnico que se había ido anteriormente, de Gabriel, que apenas había hecho su trabajo antes de irse, y virtud del nuevo club técnico que vino, que también ha aportado su granito de arena, antes, como les digo, siempre, faltaba que nos conozcamos, ahí me venía mucha gente nueva, gracias a Dios nos hemos conocido bastante bien, y bueno, falta necesitarle algunas cosas, pero creo que vamos con buen camino.